La calle 13 ha sido durante décadas un dolor de cabeza para más de 130 mil conductores y pasajeros que se movilizan desde y hacia el occidente de la sabana. ¿En qué va el proyecto para ampliarla? Alexander Vera buscó respuestas. Hay muchas partes en la 13 que hay mucho hueco, eso también influye mucho en que no avance uno muy rápido. Totalmente llena de huecos, no se sabe la verdad qué estarán haciendo los gobernantes. Los habitantes de la sabana gastan un promedio de 90 minutos por trayecto en sus desplazamientos a Bogotá, tiempo que puede llegar a superar las dos horas dependiendo el estado del tránsito. Muy fuerte, son dos, tres horas de mosquera a la primero de mayo, a veces también de acá de vuelta, muy tenaz. La vía se quedó extremadamente pequeña para todo el flujo de vehículos que vienen de las poblaciones cercanas. Se estima que al menos mil vehículos de carga pesada transiten a diario por la calle 13. La razón principal de la congestión, según el experto en movilidad Roberto Betancur. La problemática grande fue haber trasladado todos los centrales de carga con vehículos tipo tractocamión pesado que tienen que hacer un radio de giro que cubre dos carriles. A su vez considera que a corto plazo la presencia de agentes de tránsito debe ser la prioridad. Si la obra no tiene una continuidad va a haber unos embudos y unos cuellos de botella, pero para la realidad que tenemos serviría demasiado incluso un tercer carril y al entrar a Bogotá tener cinco carriles. El proyecto de la nueva calle 13 tendría una inversión cercana a los 2,7 billones de pesos. Este megaproyecto iniciaría desde la calle 13 con carrera 50 hasta el borde occidental de Bogotá.